Hay momentos de caída, de angustia, de debilidad y aflicción. Hay momentos en que la oscuridad nos envuelve. Entonces nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? No te siento, Señor, no te veo. Sí, ¿por qué en este momento no gritarle como le gritaba el salmista? Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque yo sé, Señor, que tú vas conmigo. Estás aquí, Señor. Hermano, hermana, Jesús nos lo dice en el capítulo 11, 28 de San Mateo. Venid, venid a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Venid a mí, levántate, mi hermano, mi hermana, que a ti también el Señor te quiere aliviar. Venid a mí, venid a Jesús. Si te sientes cansado, venid a mí. Anda, no lo dudes. Si agobiado tú estás. Venid a mí, venid a mí. Tus cargas son sus cargas. Si te encuentras enfermo, venid a mí. Jesús está contigo. Que yo te sanaré, venid a mí. ¿Acaso crees que tu dolor es grande cuando es mirado por Jesús? ¿O piensas que tu herida es profunda cuando Jesús derrame el amor? No lo creas. Él está aquí y hoy te lo dice. Ven a mí si está cansado y agobiado. Y tu carga, yo la aliviaré. Entre tus manos está mi vida. Entre tus manos pongo mi existir. Hoy vengo a ti, para pedirte, que sales mi dolor. Venid a mí, venid a mí. Si te sientes cansado, venid a mí. Venid a mí, si agobiado tú estás. Venid a mí, venid a mí. Si te encuentras enfermo, venid a mí. Venid a mí, que yo te sanaré. Venid a mí, venid a mí. Si te sientes cansado, venid a mí. Venid a mí, venid a mí. Venid a mí, si agobiado tú estás. Venid a mí, venid a mí. Si te encuentras enfermo, venid a mí. Venid a mí, venid a mí. Venid a mí, si te sientes cansado, venid a mí. Venid a mí, si agobiado tú estás. Venid a mí, si te encuentras enfermo, venid a mí. Venid a mí, 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 si te encuentras enfermo. Venid a mí, venid a mí. Venid a mí, venid a mí. Quiero vivir solo para Dios y entregarle mi vida a Él. Venid a mí, venid a mí, venid a mí. El mundo ensombrece en mi vida, el fondo de mi alma se oscurece. Las espinas clavan mis deseos de estar y vivir para Dios. Tengo sed de un alma pura, caminar por caminos sin fin, llegar a los cielos infinitos y morar en la presencia celestial. Quiero agua de otra fuente, que pueda calmar mi ser, que llene el vacío que hay en mi corazón. Quiero agua de otra fuente, que pueda calmar mi ser, que llene el vacío que hay en mi corazón. Te anhelo a ti solo Jesús, ven calma mi tempestad. Venid a mí, venid a mí, ar冷irán me ?? Seguro agua de otra fuente, ven, no venga, Jaime se oscaluya. Venid a mí, me espera, diarias el buylet. Venid, venid a mí, venid a mí, venid a mí. Venid a mí, venid a mí y venid a mí, venid a mí. Venid a mí mi vida, venid a mí para el espaldón. No permitas que me aparte de ti. Quiero nadar en el mar de tu amor. Y vivir en la presencia de tu luz. Quiero agua de otra fuente que pueda calmar mi ser Que llene el vacío que hay en mi corazón Quiero agua de otra fuente que pueda calmar mi ser Que llene el vacío que hay en mi corazón Quiero agua de otra fuente que pueda calmar mi ser Que llene el vacío que hay en mi corazón Quiero agua de otra fuente que pueda calmar mi ser Que llene el vacío que hay en mi corazón Por las miradas de Jesús Ahora para ti todo es diferente Ahora sientes que tu mirada es diferente Que tu forma de hablar es diferente Que tu forma de actuar es diferente Si, ahora si puedes decir Señor te seguiré Y nada ni nadie de ti me podrá separar Como dice Romano 8.35 Ni la aflicción, ni el hambre, ni la desnudez, ni la espada Nadie Señor Nadie ni nada Señor Señor de ti me podrá separar Señor te seguiré De ti me viene el auxilio Nada ni nadie podrá separarme de ti Señor te seguiré Eres mi fuerza y me apoyo En la oscuridad eres mi luz En mis problemas eres mi salvación Cuando me siento de caer Y a ti clamo para levantarme Y ahí estás tú Te seguiré Señor Te seguiré De ti me viene el auxilio Nada ni nadie podrá separarme de ti Señor Te seguiré Dice Eclesiástico En su capítulo 2, 1 y siguiente Si te has decidido Seguir al Señor Prepárate para la prueba Prepárate Vendrán momentos tan difíciles Tormentas Marías altas Mares hondos Terremotos Que te podrá separar de Él Pero Estas pruebas Podrán separarte de Él No Porque ya llevas En tu corazón La fuerza viva De un Cristo Que te ha renovado De ti me viene el auxilio Nada ni nadie podrá separarme de ti Señor Te seguiré ¿Quién de ti me viene el auxilio de Dios? ¿Quién de ti me podrá separar? Ni las pruebas Angustia o desnudez Ni el hambre ni persecución No, no, no Señor Pues contigo siempre yo estaré Pues contigo siempre yo estaré Mi Jesús Te seguiré Señor Te seguiré De ti me viene el auxilio Nada ni nadie podrá separarme de ti Señor Señor Te seguiré Te seguiré Te seguiré Señor Porque de ti me viene el auxilio Nada ni nadie podrá separarme de tu presencia Bendito y alamado seas por siempre Te dice el Señor en este día No temas Yo te he rescatado Eres tú Jesús ¿De dónde vienes? Predicas con autoridad Y tu palabra transforma Cuando hablas mueves corazones Tu mirar examina el alma Tu presencia irradia claridad Y tu manto puede sanar Cuando la gente escucha Cuando la gente escucha Hablar de tu palabra Si mirar atrás Si mirar atrás te sigue Dejándolo todo Como Pedro van ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, mi Señor? ¿Quién eres tú, mi Señor? ¿Quién eres tú, mi Señor? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, Jesús? Que te acompañan pecadores y prostitutas Los niños y leprosos acuden a ti Los ciegos y débiles te aclaman Y a todos amor y misericordial estás Eres dulzura y amor ¿Quién da paz y perdona? Fortalece el alma Y da vida eterna Ven ahora, mi Jesús Sana todas mis heridas Llévate lo que hay en mí Que yo limpio quiero ser Cuando la gente escucha Hablar de tu palabra Sin mirar atrás te sigue Dejándolo todo como Pedro va ¿Quién eres tú, mi Señor? 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 ¿Quién eres tú? Señor, mi alma está turbada El dolor desgarra mi corazón Siento que en este momento Tú eres mi consuelo y salvación Creo caminar por noches oscuras Mi alrededor parece penumbra Por eso aquí vengo Señor A pedirte que pongas paz a mi corazón Mi alma llora de dolor Mis pensamientos vuelan sin parar Y a pesar de tantas angustias En ti Señor me vengo a refugiar Mi alma llora de dolor Mis pensamientos vuelan sin parar Y a pesar de tantas angustias En ti Señor me vengo a refugiar Señor Tú eres mi refugio y fortaleza Tú eres la roca firme La cual se sostiene ¿Por qué tantas incomprensiones? ¿Por qué tanto sufrimiento? Oh mundo ingrato y desleal Sigues tú turbado y yo hacia el Señor Con mi todo Con mi todo Oh mi Señor Mi alma toda tuya es Tú eres mi camino Mi salvación Y en ti deposito Todas mis penas Mi alma llora de dolor Mis pensamientos vuelan sin parar Y a pesar de tantas angustias En ti Señor me vengo a refugiar Mi alma llora de dolor Mi alma llora de dolor Mis pensamientos vuelan sin parar Y a pesar de tantas angustias En ti Señor me vengo a refugiar Mi alma llora de dolor Y a pesar de tantas angustias Su nombre es María Y quiero darlo a conocer a tantas personas que todavía no la conocen Caminando por mi pueblo iba yo A mi paso mucha gente sonreía De mi corazón brotaba la alegría Al ver como la gente la quería De mis labios las palabras me salían La fuerza de lo alto me cubría En mi interior algo extraño yo sentía Comunica el nombre de María Desde entonces de ella habló Al mundo la doy a conocer Hablo de la grandeza de su ser Es la dichosa elegida de Dios Desde entonces de ella habló Al mundo la doy a conocer Hablo de la grandeza de su ser Es la dichosa elegida de Dios Si hoy yo estoy sintiendo al Señor Se debe en parte a la intercesión de María Ella es parte de mi vocación Por eso te llevo en mi corazón María 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 Es la esperanza de los pueblos Camino de los extraviados Sendero de los desdichados Vivencia de los bienaventurados Pura y santa, Madre de Dios Tu Hijo por siempre yo seré Por todas partes te anunciaré Al mundo te daré a conocer Desde entonces te ya hablo Al mundo la doy a conocer Hablo de la grandeza de su ser Es la dichosa elegida de Dios Desde entonces te ya hablo Al mundo la doy a conocer Hablo de la grandeza de su ser Es la dichosa elegida de Dios Quiero que el mundo sepa Que tú eres la Madre del Señor Que tú sí a Dios Trajo al Salvador del mundo Y tu nombre lo daré a conocer Por todas las naciones Bendita sea María Señor Tú dices en tu palabra Venir a mí los que estéis cansados y agobiados Que yo los aliviaré Aquí estoy Señor Tómame en tus brazos y conságrame solo para ti Hoy Cansado vengo a tus pies A pedirte Señor que me ayudes Mi alma No encuentra consuelo Y en ti vengo A desahogarme La pena Ahoga mi existencia El silencio Reprocha mi angustia Llévate Señor mi aflicción Y arranca Este largo sufrir Tómame Quiero vivir para ti Conságrame Solo a tu corazón Tómame 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 Quiero en tu presencia estar Y de ti Dejarme inundar De tu amor Tómame 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 Sin ti El camino se me oculta No tengo aliento Sin tu amor Anhelo Anhelo Consumirme con tu luz Y a tu patria Poder llegar A tu lado Mi carga es ligera Tu palabra Tu palabra Fortalece mi ser En mi aquí Te seguiré Señor Y tu cruz Con amor llevaré Tómame 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 Quiero vivir para ti Conságrame Solo a tu corazón Tómame Tómame Quiero en tu presencia estar Y de ti Dejarme inundar De tu amor Señor Hacia ti solo quiero caminar Que toda mi existencia sea guiada por tu luz Inúndame con la gracia de tu amor Tú Tómame 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 En tus brazos Señor Tómame Tómame Que yo quiero ser tuyo Tómame Tómame Consagrarme a ti Tómame Mi Señor Tómame Tómame En tus brazos Señor Tómame 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 Que yo quiero ser tuyo Que duro es este mundo Que oscuro es el camino Que pesada es la vida Cuando a mi lado tu no vas Y siento morir de tristeza En mi corazón brote el llanto Mi alma confundida clama Ven Señor que no puedo más Nadie entiende mi dolor La angustia llena mi vida Cuanto desearía morir Y solo vivir para ti Nadie entiende mi dolor La angustia llena mi vida Cuanto desearía morir Quiero un mundo sin maldad Donde solo haya paz Por eso a ti vengo Señor Pidiéndote libertad Purifícame Señor La fuerza a mi vivir Y hoy te quiero decir Que eres todo para mí Nadie entiende mi dolor La angustia llena mi dolor La angustia llena mi vida Cuanto desearía morir Y solo vivir para ti Nadie entiende mi dolor La angustia llena mi vida Cuanto desearía Cuanto desearía morir Y solo vivir para ti Solo quiero vivir para ti Señor Ser un templo tuyo Ser sagrario de tu amor Que duro es este mundo Que oscuro es el camino Que pesada es la vida Cuando a mi lado tu no vas Y siento morir Y siento morir de tristeza De mi corazón brota el llanto Mi alma confundida clama Ven Señor que no puedo más Nadie entiende mi dolor La angustia llena mi vida Cuanto desearía morir Y solo vivir para ti Nadie entiende mi dolor La angustia llena mi vida Cuanto desearía morir Y solo vivir para ti Nadie entiende mi dolor La angustia llena mi vida Señor Señor El mundo que conoces mis angustias, mis miserias, que conoces lo que soy. Ven, déjame habitar en ti, el mundo envenena mi alma, Señor. No me deja ser lo que quiero ser, no me deja a ti entregarme. Tu vida es la que quiero, y anhelo ya irme contigo. Perder lo que ganancia parece, y ganar lo que aparta perdido. Caminaré con pasos firmes, nadie podrá contra mí. Cristo camina conmigo, y me ha dado la victoria. Gloria a Dios, gloria a Dios, oh gloria a mi Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, oh gloria a mi Señor. Música Quiero gritar, gritar al mundo, decirle lo que le esperan. Aquellos que confíen, habitarán en tu presencia. Tu vida es la que quiero, y anhelo ya irme contigo. Perder lo que ganancia parece, y ganar lo que aparenta perdido. Cristo caminaré con pasos firmes, nadie podrá contra mí. Cristo caminaré conmigo, y me ha dado la victoria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, oh gloria a mi Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Inoc聚, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, vos постро Indígena. ¡Es Mostrante la victoria a Dios, gloria a Dios, No recuerdo enTI-, gloria a Dios, gloria a Dios. Tú eres la elegida del Señor Bendita sea tu pureza María Eres tú María Modelo y reina del amor El Señor te eligió Para ser la madre del Salvador El ángel sobre ti descendió Lleno de gloria por tu humildad Y a ti con gozo el saludo Salve María Dios contigo está Eres tú María La elegida de Dios Eres tú María Madre del Salvador Eres tú María La elegida de Dios Eres tú María Madre del Salvador María El pueblo en ti confía Oh dulce madre del Redentor Intercedes por tantos que te ignoran Sin entender la grandeza de tu amor El Espíritu Santo El Espíritu Santo fecundó A la elegida del Señor Desde lo alto vino y se posó Y ella al Salvador nos dio Bienaventurada por siempre Bienaventurada por siempre serás El mundo a ti te aclamará Por lo que has hecho en la humanidad Eres tú María Eres tú María Madre del Salvador Eres tú María La elegida de Dios Eres tú María María Madre del Salvador Eres tú María Eres tú María La elegida de Dios Eres tú María Madre del Salvador Eres tú María Señor María La elegida de Dios Eres tú María Quiero levantar el vuelo y volar por los aires claros Dejar atrás tierra morena, ya nunca más pisar el suelo Un alto amor de mi espero y entregar mi amor al amor sin techo Qué lindo es amar con amor sincero o mi corazón vivirá con esmero Ay de mi alma, pobre alma mía Si vivir viviendo quiero llevar mi vida a este cuerpo Ay de mi alma, pobre alma mía Ay de mi alejarse lo que se me dio un día Caminar Jesús contigo quiero Jamás perder tu presencia espero Mi vida tu vida será y mi alma por ti vivirá Ya nunca más te de olvidar un alto amor de mi espero Y entregar mi amor al amor sin techo Qué lindo es amar con amor sincero o mi corazón vivirá con esmero Ay de mi alma, pobre alma mía Si vivir viviendo quiero llevar mi vida a este cuerpo Ay de mi alma, pobre alma mía Ay de mi alma, pobre alma mía Y de mi alejarse lo que se me dio un día Y de mi alejarse lo que se me dio un día Un día Un día Un día A un tal Jesús de Nazaret ¿Por qué buscas a ese hombre? Porque dicen que habla con autoridad Que sana y salva Recibe a los niños Ama a los enfermos Que perdona y mira con amor a los pecadores Defiende a los pobres Y aquel que le siga Le promete vida eterna Quiero conocerlo Quiero ser su discípulo Quiero llenarme de él ¿Sabes dónde encontrarlo? Aquí me tienes Ese hombre a quien buscas Soy yo Ven y verás Yo Soy Jesús el lazarero El Hijo de Dios Padre No No soy de este mundo Mi reino es celestial Déjame amarte Ser tuyo Dame tu amor Amame Amame Dame tu corazón Y te enseñaré el amor No te abandonaré Porque te amo Porque te amo Señor Déjame ir contigo Haré morada en tu corazón Seré santuario Santuario de tu gracia Y contigo Y contigo conoceré al Padre Ahora Vengo a estar contigo Te daré fuerza Te daré fuerza Para que luches No 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 te abandonaré Yo Seré tu amigo Déjame amarte Déjame amarte Ser tuyo Ser tuyo Dame tu amor Amame Amame Dame tu corazón Amame Dame tu corazón Y te enseñaré el amor Amame Dame tu corazón Amame Porque Te amo Y me La 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 La, 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 la Bajo un claro cielo azul Una mirada triste Contempla el horizonte Buscando algo perdido Se cierra el hombre a Dios Busca espacio, busca tiempo Se interna en su momento Sin pensar en lo que viene Se interna en su momento Sin pensar en lo que viene ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Hay cambio en el mundo Es mi gran pregunta Es mi pregunta, señor No encuentro respuestas ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Hay cambio en el mundo Hay cambio en el mundo Es mi gran pregunta Es mi pregunta, señor No encuentro respuestas La, 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 la... La, 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 la La, 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 la Muchos pobres, mucha hambre Tanto orgullo y placer ¿Por qué tanto poder? Si todos somos hermanos Ven amigo hoy te invito A que te acerques a Cristo Y unamos nuestras manos Pues todos somos hermanos Y unamos nuestras manos Pues todos somos hermanos ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Hay cambio en el mundo? ¿Es mi gran pregunta? ¿Es mi pregunta, Señor? No encuentro respuesta Mucha guerra, mucha hambre ¿Por qué se matan los hombres? Sé en Dios que nos ama Y todos somos hermanos Hay odio y dolor Mucha sangre de inocentes ¿Por qué pasa todo esto? Si todos somos hermanos Si todos somos hermanos Te he llamado por tu nombre Tú eres mío Tú eres mío Tú me perteneces Por supuesto Que ahora Al ser todo diferente Y al mirar todo diferente Con razón tendrás Que gritarle al mundo Que tu alma Que tu alma es solamente del Señor Ríndete a Él Ríndete a Él Ven con Él Y siente Como Él te lleva A los brazos del Padre Mi alma es tuya Mi alma es tuya Mi alma es tuya Solamente tuya Que mi alma es tuya Que mi alma es tuya Solamente tuya Tú me compraste Con tu sangre Tu alma es de Dios No es de nadie en este mundo Solamente del Señor Mi alma es tuya Mi alma es tuya Mi alma es tuya Solamente tuya Que mi alma es tuya Señor Solamente tuya Tú me compraste Con tu sangre Levanta tus manos en este momento Y agárrate de los ángeles Como también dicen ellos Mi alma es tuya Mi alma es tuya Señor Alabando y glorificando El nombre de Jesús Mi alma es tuya Mi alma es tuya Mi alma es tuya Solamente tuya Mi alma es tuya Solamente tuya Solamente tuya Que mi alma es tuya Señor Solamente tuya Tú me compraste Con tu sangre 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 Señor 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 Aquí estoy Enteramente tuyo Señor Mi alma es tuya 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 Solamente tuya Mi alma es tuya Que mi alma es tuya Señor Solamente tuya Solamente tuya La presión de sangre Anda, vive para Dios Solamente para Él Que nadie en este mundo Perturbe lo que hoy Ha puesto el Señor En tu corazón Vive solamente para el Señor Mi alma es tuya Mi alma es tuya Mi alma es tuya Solamente tuya Que mi alma es tuya Señor Solamente tuya Tú me compraste Con tu sangre A presión de sangre Señor Ahora Estoy en tus manos Ya Ya No estoy atado a nada en este mundo Ya Señor Mi alma es tuya Soy tuyo Solo tuyo Señor Que mi alma es tuya Señor Solamente tuya Tú me compraste Con tu sangre A presión de sangre A presión de sangre Gracias Señor Gracias Por estar conmigo Y quedarte Tan cerca de mí Gracias Señor Siente que tu vida Se divide Porque no tienes A alguien Que pueda penetrar En tu corazón Y darte lo que ahora Te está haciendo falta Siente que hace falta Una presencia Viva Que te dé la gracia Para tú ser alguien En la vida Quizás Las heridas Que llevas No te permiten Ser lo que quieras ser Hace falta Que penetre en ti La presencia Viva de Dios Hace falta Que penetre El Espíritu Santo Y ponga Lo que ahora Jesús Quiere poner Espíritu de Dios Sana las heridas Que hay dentro De mí Sana las Espíritu De Dios Espíritu De Dios Sáname Espíritu de Dios Espíritu de Dios Sáname Quiero que tú entres A mi vida Laves mis heridas Santo Espíritu Necesito Necesito Que penetres A mi corazón Llagado Por tantos Recuerdos Del pasado Sáname 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 Espíritu De Dios Sáname 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 Espíritu De Dios Quiero que penetres A mi vida Y con tu poder Sane las heridas Que hay en mi corazón Esas heridas Que me han causado El recuerdo Del pasado Sáname Sáname Espíritu Espíritu De Dios Sáname Espíritu Espíritu De Dios Sáname 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 La heridas Que hay dentro De mi Sáname Espíritu De Dios Sáname Sáname La herida que hay dentro de mí, sana alas Espíritu de Dios. Sáname, sáname, sáname 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 Espíritu de Dios. Sáname Señor. ¿Alguna vez has sentido en tu corazón? Tú que sufres, que lloras, porque no tiene un padre o una madre, que te abrace, que te Él sabe dar. Ven a Jesús y siente la infinidad de su amor. Hoy me siento vacía y sin amor. El dolor desgarra mi alma, no sé lo que es el amor. El llanto nubla mi vida, a mi familia le falta Dios. No hay paz, no hay amor, solo tristezas, llanto y dolor. Papá, ¿por qué no me quieres? Mamá, ¿por qué no me hablas? Papá, te fuiste de casa, y cuando estás, nunca me escuchas. Nos dice Isaías en el capítulo cincuenta y cuatro diez. Los montes podrán correrse, las colinas podrán moverse, mas mi amor de tu lado no se apartará. Por eso, no temas que tu padre o tu madre te abandonen o te hayan dejado. No temas que se hayan ido lejos. Jesús está cerca de ti y hoy Él quiere darte de su amor, ser ese padre y esa madre que ahora tú estás necesitando. Ven Señor, llena mi vida y enjuga las lágrimas de mi alma. Papá, toma mis cargas y tristeza, quiero llenarme de amor. Papá, ¿por qué no me quieres? Mamá, ¿por qué no me hablas? Papá, te fuiste de casa, y cuando estás, nunca me escuchas. Se fue tu madre, se fue tu padre, ya no están contigo, te sientes solo o sola, y ya crees que no hay alguien que te pueda amar. No pienses así, hay alguien, hay alguien que todavía no se ha ido, y que nunca se irá porque murió por ti, y siempre está vigilando tus sueños. Ese alguien es Jesús, y hoy, hoy, Él te lo quiere decir, aunque tu madre te abandone, aunque tu padre te abandone, yo nunca me olvidaré de ti. Por eso te llevo grabado en las palmas de mis manos, para nunca olvidarme de ti. Mamá, ¿por qué no me quieres? Papá, ¿por qué no me hablas? Mamá, te fuiste de casa, y cuando estás, nunca me escuchas. Mamá, te fuiste de casa, y cuando estás, nunca me escuchas. ¿Qué nadie te ama? ¿Qué eres el menos? No, para Jesús eres tan importante. Cuántas veces te has sentido, rechazado y sin amor, ¿por qué no tienes a alguien que te brinde su calor? Sientes que nadie te quiere, y que no tienes valor. Hoy, 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 el Señor quiere amarte como nadie me puede amar. Nadie te ama como Dios, nadie te ama como Dios, nadie te ama como Él, nadie te amará. Nadie te ama como Dios, nadie te ama como Él, nadie te amará. ¿Quién? ¿Quién podrá amarte como Él? Nadie, nadie, porque Él fue a la cruz por ti, murió por ti, y tus pecados, Él también lo llevó a la cruz. Y hoy vive por ti, y hoy vive por ti, y hoy te ama tanto, que ha vuelto a la vida por ti. Tú, tú que te sientes destrozado, porque alguien que amabas te falló. El Señor, el Señor, el Señor quiere vendar tus heridas, quiere sanar tu corazón, nadie te ama como Dios, Él te ama de verdad. Con todas tus miserias, desde toda la eternidad. Nadie te ama como Dios, nadie te ama como Él, nadie te amará. Nadie te ama como Dios, como Él, nadie te ama como Él, nadie te ama como Él, nadie te ama como Él. Nadie te ama como Él. Nadie te ama como Él, nadie te ama como Él, nadie te ama como Él. Él te ama como Él, nadie te ama como Él, nadie te ama como él. Hoy siento dolor en mi alma, la angustia no la puedo resistir, todo a mi paso es oscuro y soledad. Déjenme llorar, quiero llorar, déjenme gritarle al mundo mi dolor, me siento sola, triste y sin paz. Abrázame Jesús, abrázame Señor, dame de tu amor, alivia mi dolor, llévate mi angustia, dame de tu paz, ven lléname Jesús, de tu infinito amor. Es tan grande el dolor que llevas en tu alma, que no puedes resistir tu angustia, te sientes solo o sola, sin tener a tu lado a alguien que pueda calmar tu dolor. Aquí está Jesús, Él puede y quiere hacerlo, Él te conoce y quiere estar contigo, abrazarte, amarte, así como tú eres. Quiero encontrar, quiero encontrar, alguien que calme mi dolor. Alguien que entienda que soy hija de Dios, ¿dónde estás Jesús, dónde estás? Abrázame Jesús, abrázame Señor, dame de tu amor, alivia mi dolor, llévate mi angustia, dame de tu paz, ven lléname Jesús, de tu infinito amor. Abrázame Jesús, abrázame Jesús, abrázame Señor, abrázame Señor, dame de tu amor, alivia mi dolor, llévate mi angustia, dame de tu paz, ven lléname Jesús, de tu infinito amor. El Salmo 120, versículo 1, nos dice, en mi aflicción invoqué al Señor, y Él me escuchó, Señor, ven Jesús, abrázame Señor. A ti vengo, Señor Jesús, abrázame Señor, y Él me escuchó, Señor me escuchó. confundida, ya no siento vivir para mí, quiero volar y llegar hasta ti, oh dulce existir del cielo, quiero rápido caminar para dejar de mirar este mundo, vivir por vivir no quiero, querer este mundo no puedo, mi vida está ya para Cristo y si vivo es tan solo por Él, me voy, me voy con Cristo, es el premio merecido, todo mi ser es todo su ser y en el trono allí me espera, viviré junto a Él sin turbación, los ángeles serán mis compañeros, María y Jesús a mi lado estarán y mi Padre Dios su brazo abrirá, oh dulce existir del cielo, quiero rápido caminar para dejar de mirar este mundo, vivir por vivir no quiero, querer este mundo no puedo, mi vida está ya para Cristo y si vivo es tan solo por Él, me voy, me voy con Cristo, es el premio merecido, todo mi ser es todo su ser y en el trono allí me espera, vivir por vivir no quiero, querer este mundo no puedo, mi vida está ya para Cristo... Las tiernas y dulces miradas de Jesús son penetrantes, son serenas, son limpias y cuando penetran al alma, transforma todo lo que allí hay que no es de Dios, Señor a Ti acudo en este momento y borrar todo lo que hay en mí que no sea tuyo, saca, Señor, todo resentimiento negativo, saca, Señor, todo lo que me está impidiendo recibirte, yo quiero amar, Señor, yo quiero pedir perdón, Señor, yo quiero ir a aquel que le he ofendido, aquel que le he tratado mal, aquel que le he traicionado, allí quiero ir y decirle, Señor, Señor, que Tú me has transformado con Tus tiernas miradas, Señor. Mírame Jesús, mírame Jesús, ya no puedo más que llorar, Tu presencia inunda mi ser, te siento muy dentro de mí, Tu presencia inunda mi ser, te siento muy dentro de mí, Siento que me tocas, que me abrazas, siento tu mirada, que penetra, Tu presencia tan cerca de mí, que me quema, que me quema, Siento que me tocas, que me tocas, que me abrazas, siento tu mirada, que me quema, Tu presencia tan cerca de mí, que me quema, que me quema, Hoy quiero cantarte a Ti, mi buen Jesús, daré de gracia por estar aquí, Hoy quiero cantarte a Ti, mi buen Jesús, daré de gracia por estar aquí, Lo tierno y dulce que eres Tú. Tu voz resuena en mi interior, hijo mío, yo te amo He venido a darte de mi amor, aquí estoy, aquí estoy Tu voz resuena en mi interior, hijo mío, yo te amo He venido a darte de mi amor, aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy Te has dejado